¡Suscríbete al canal! Con más nombres y más interesantes a priori por lo que generó y por lo que opinó la opinión pública del freestyle, y yo también creo, que es la que tiene quizás un grueso de nombres de alto nivel más grande, ¿no? Porque tenés a Maritea, que llevó a FMS, a Nitro, campeón de Chile, Balleste, reciente campeón, Loquillo, una de las grandes revelaciones del año pasado, Stuart, es una locura la FMS Colombia, la verdad. Y en ese sentido vamos a analizar lo que nos dejó la segunda jornada después de una primera jornada muy hypeada. Y en este caso vamos a analizar la batalla entre Loquillo y Diego en sí, un Loquillo que buscaba mantener su ruta de victorias contra un Diego en sí, que es uno de los traspasos novedosos de la liga de FMS en general, que viene desde la liga de Perú, y se la jugó viniendo una liga muy muy dura como es la colombiana. Loquillo versus Diego en sí. A ver qué pasaba. Bien. ¿Cómo nos dijeron, wow? Arranca Diego en sí. Dos, uno. A ver. Entro a rapear demasiado bueno porque qué es lo que ha pasado. Ha pasado el tiempo y es que yo mismo he legado. A pesar de que las palabras no me han colocado, yo me quedé callado porque soy un tipo honrado. Entro a rapear maldito como para demostrar talento, taciturno y flow real. Tú que haces aquí, lo tuyo es una falsedad. Tú eres un cómico, este no es tu lugar. Estamos rapeando demasiado por lo que yo creo. Entro que en la talima y cumplo los deseos. Mano, ¿qué es el curso del rapeo? Las mejores notas las acaba en el recreo. ¿Qué es lo que está pasando? Mano, al estilo Vallejo, él se la vive pensando. Yo que estoy aquí rapeando sensacional. Y tú solo eres parte de mi programa mental. Mano, tú pa' mí eres cualquiera. Yo que el dueño de la acera por mi prima hice carrera. Al ritmo de mi ritmo y mi zapato. Pum, 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 pum. Ritmo cardíaco. Bendito, que truco hago un flow que se enseña. Soy un cráter porque siempre dejo huella. A pesar de que hablen mal de mil las personas. Sé que soy muy bueno porque aunque no quieran me menciona. Bueno, muy regular, puro uno y medio. Estoy muy estable. Le voy a dar medio puesta en escena igual porque hubo algo ahí. Una matopeya, esa actitud, ¿no? Cumpliendo, agarrando la palabra y haciendo algo. En ningún caso algo muy explosivo, pero algo. Algo preparado pa' soltar lo que yo tengo. Dónde están las palabras y a rapearlas vengo. Yo vengo a rapear con mi musicalidad. Lo mío es luz, lo tuyo es oscuridad. No puedes ver pa' dónde pegar, Diego. No puedes ganar. Lo siento, pero limpio. Hoy te voy a dejar. Es una mesa de póker para ser honesto. Yo vine con mis créditos. Él juega con sus restos. Limpio, se va, no vato. Lo mato, arrebato. Es lo que traje pa' este gato. Suelto los datos. A tu mamá puedes llamar. Y si no tienes datos, te los presto pa' tu celular. ¡Eison, ey! Lo traigo, yo lo tengo claro. Mira como en tu oscuridad me vuelvo un faro. Eres malo y siempre lo has sabido. Empieza a rapear, se va a la pista, se apaga el sonido. Parce, 24, 25. Yo creo que este no me aguanta el brinco. En esta tarea se la pongo trinca. Frente al emberacatío, el peruano se hinca. ¡Cállate! Papi, yo no disimulo. Dos, dos. Te devuelves, virgen, porque hoy te rompo el culo. Cortá. Efemérides, el muchacho es bueno. Pero hago paréntesis. Uy, no rimió, no rimó. Efemérides con paréntesis. Y encima no tuvo sentido. Bueno, un incremento al flojo de Loquillo, la verdad. Que arranca con el pie izquierdo. Y arranca Cueste Río, la verdad. Vamos a ver ahora. Vamos con el kickback. Villavicencio, en donde todo el mundo levanta la mano. Mano arriba. Mano arriba. En tres, dos, uno. Dice. ¿Por qué te pusiste ese nombre de Loquillo? Porque me da la puta gana para partirte el fundillo. Ah, si me llaman desde chiquillo. En esto me luzco y en la trova brillo. Fundillo, ¿qué significa? Tu culo, el que te voy a romper, marica. El que no conoces, ¿por qué no eres capaz? Date la vuelta. Eso, el que me acabas de poner, el que está atrás. ¿Por qué hablas de sexo si el freestyle es cultura? Sí, pero también es magia pura. Hermano, ¿por qué viven tan tristes? Salen llorando cuando compiten con el de los chistes. O sea, que prefieres a García que a Esperanza Gómez. No te entendí, que el micrófono lo tome. Esperanza Gómez me dijo en el fallo. Si eres Esperanza Gómez, yo estoy mamando gallo. ¿Mamándose en este gallo? Claro. Yo no tengo fallo porque me gustan las mujeres en cada esquina. Yo mamo gallo, el de la guajina. O sea, que en cada esquina y a la mujer que tienes en casa. Ay, me encanta cuando me da un beso y me abraza. Esa mujer que me quiere y que me espera. Y que es tan mamacita como todas las mujeres llaneras. Bueno, mejor lo que yo acá ahora sí. Me dio puesta en escena, también le vamos a dar. Tiki, tiki. Vamos a completar todo, ya que está. Y vamos con Diego. Tiene que ser de una, pero bueno, no pasa nada, chicos. Vamos a comenzar hasta cuatro. Y va a ser el kickback de Diego, a ver. ¡Una! Dime en Perú, ¿por qué casi desciendes? Porque el capé se lanza un freestyle que al curado sorprende. Pero sigo rapeando de modo excelente. Me expandí de mi país hacia el otro continente. ¿Por qué perdiste con Jace, con Jota y con Necros? Porque ellos son raperitos de respeto. No como tú que tienes apoyo de tu nación. Porque eres un comico y un rapero de cartón. Y tú tienes un cartón de universidad. Claro que sí, porque yo soy ingeniero profesional. He ido y he trabajado dentro de mi facultad. Y sé que él va a ganar la pena el dinero de mi mamá. ¿Por qué no te devuelves para trabajar de ingeniero? No te entendí, mi compañero. Es que lo que pasa es que tu gente estaba haciendo ruido. Y la frase de pregunta que me hiciste no he entendido. O sea que el ruido no te molesta cuando es para ti. Claro que sí, porque hay que aprovechar el boomerang del free. A veces se va y a la siguiente recupera. Pero hay que tratar de aprovecharla de otra manera. Aprovecharla. ¿Y tú cómo la aprovechas? Tratando de ganarte en la segunda fecha. Las cosas ya están hechas. Ven para aquí, tengo la flecha. Yo no soy colombiano, pero es buena mi cosecha. Bueno, un par de puntitos arriba, loquillo acá. Que recupera parte de lo que había perdido en el incremental. Vamos a ver ahora productos de sangre. Seguen igualados. Qué batallas igualadas que me toca. Que tocaron esta fecha. Cuando vi dije tres réplicas de seis. ¿Cuánto teniendo en cuenta que es 1,5? Bueno, la de Stuart. RBN me dio réplica. Y esta, vamos a ver. O puede ser que también. No sé qué va a pasar ahora en los minutos de sangre. Minutos a sangre. Bien, arranca Diego. Vamos a anotar en el celular los punchlines, los ataques. Para asegurarnos que lo que yo respondo o no. Y marcarlo en la planilla. A ver. Y me dice que no es ingenio, pero nunca puede fluirla así. De esta manera. El dueño de la carretera. Conmigo todos se desesperan. El por dentro y no por fuera. Loquito pensaba, loquillo, que el día de hoy me gana. Pero dos millonarios no pueden ganar el mismo fin de semana Entro y te las coloco, paso uno luego a otro Tú verás y pides foto Wow, wow, tú no eres un buen loco Y si eres freestyler, ¿por qué no caminas con nosotros? Nosotros venimos en un viaje de 23 horas Y si fallé, discúlpenme por la demora La carretera se caía con la montaña Pero yo soy volverucho, así que avancé por mis distintas mañas Nos fuimos para el otro lado de la carretera Tratábamos de rapear y hacer lo necesario pa' llenar billeteras Nosotros también tenemos talento, por eso que estamos afuera Nosotros demostramos la calidad, tú pa' mí una simple ramera Una de las pantas, te piensas que me adelanta Pero sé muy bien que no me aguanta Muchos votos pero pocas llantas Te cuido lo tuyo, me encanta, más mecánico que Holanda Yo que el valor del pi, tú corto el valor del anda Medio en flow, eh Medio en escena Medio en escena Vamos a hacer bien negocio, eh Dos, uno Se atraviesa en mi patrón es porque eso está asustado Se metió en mi patrón porque se ha adelantado Oye muchachito, tú que has rapeado y has llegado Ya que vienes de Perú, perra, quédate callado Como he callado Entonces, loquillo si fluye Yo saco la rima que no es cada tima Que te coge y te destruye Yo soy el que a ti te gana, Villavo lo intuye Y si no ando con ustedes es porque ellos me excluyen Ay no, ay no Es que no es rapero Es un comediante Él es un rapero trovero No sé, el miedo no se sucumbe Hoy no es la montaña, es tu talento en un derrumbe No vine en Navar en esta ocasión Yo me lo sospechaba y me pagué el avión Porque ustedes pagaron para entrar a este evento Y ustedes se merecen todo mi 100% Por eso, fiera, te desespera, espera Yo no vine por carretera Si se viene una montaña con una pala la volvemos a levantar Pero tu carrera derrumbada, ¿quién la vuelve a arreglar? Última Te das cuenta Loquillo, lo que la gente representa Y que yo no fluyo Me dice él Mira como fluyo Y como la vida es tan cruel Uno en flow, uno en puesta en escena Muy buen minuto de Loquillo Que hizo la tarea, respondió 3 Sumó en flow, sumó en puesta en escena Y se colocó por encima de Diego MC Sacando una distancia de 6 puntitos Ahora ataca Loquillo Y vamos a anotar también A ver, a ver, a ver Arranca Loquillo, ataque Si te asustan los derrumbes Devuélvete pa' Perú Hermano, yo sé que aquí en Colombia querías ganar tú Haz el retorno, haz la U Y acá hay tigres rugiendo y tú eres una vaca haciendo mu Muy bien armado Muy bien armado Todo con U, jodido Devuélvete pa' Perú Venía por un guau Y se fue con un ¡Uuuh! ¡Uuuh! Devuélvete pa' Perú Muy bien amigo Diego Devuélvete pa' Perú Tú eres un puto trululú Y te estás enfrentando al plato fuerte del menú ¡Uuuh! Devuélvete pa' Perú Diego Devuélvete pa' Perú No sabes tú Que esto no es macho picho Pero te pichea tú Última Devuélvete pa' Perú Diego Devuélvete pa' Perú Diego No te lo dije yo Te lo dijo mi crío ¡Uuuh! Medio técnica y medio en escena Es uno en escena, ¿eh? Es uno en escena A ver, Lleguito No te mierda está diciendo Este hijo de puta está en nada Y ahora me critica a mano Como persona cagada Él cuando estoy en Colombia Me bota de la grada Tú cuando fuiste a Perú Yo dije que compré en entradas ¡Uuuh! Hijo de puta que vales Tú puedes tener miles de estornos internacionales Puedes tener dinero con causas y con chavales Pero se ve muy bien Que no sabes tener modales ¡Uuuh! Hijo de puta que pasa Yo estoy rapeando bien Porque yo soy una amenaza Él dice que me bote de la gente y de la plaza A un visitante no se trata mal en casa ¡Uuuh! Este que está perdido Y supuestamente dice que está todo re jodido ¡Dame! Los chuchas no me van a joder los del sonido Si tienes a tu equipo jugando contigo ¡Uuuh! 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 Y por favor Ahora me dice de que él se vive en un avión Eso no fue por instinto ni por remunición Es que no todos somos como tú ganan montón Vosotros zapata calata Al costado de gatos Al costado de gatas De personas y de ratas Pero superar las expectativas De eso se trata Bien Diego ¡Uuh! 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 Sólido respondiendo ¡Uuh! ¡Uuh! Bueno respondió un par Después respondió a lo del viaje Y eso que era el minuto anterior No sé si me habrá pasado alguna respuesta Que quedé ahí un poco con la duda ¡Uuh! 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 Desde el rapeo La técnica del rapeo Es donde veo mucha diferencia O sea Diego se replanta Responde cosas con buenos argumentos Pero El armado es Es más inconsistente Hay más relleno Hay menos puesta en escena Se lo ve un poco más Como desesperado Como atolondrado Con el micrófono Esas son todas cosas Que se trasladan Y que los jurados Creo que tenemos que valorarlo también No podemos quedarnos solamente Con la palabra que está diciendo Creo que hay todo un Un despliegue Y una seguridad En el escenario que tiene Loquillo Que hace que 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 sus ideas Y sus textos O sea Sus contenidos Impacten mejor Y sea Más potente A la hora de lo escénico Bueno Vamos Dos acapella Silencio por favor Acapella Arranca Diego A ver Tres Dos Uno Lo que me sorprende de Loquillo Es que sabe toda la trayectoria De Diego en sí Sí Y FMS A quien le gané A quien empate Y con quien perdí Lo irónico Que él sepa todo de mí Tú casi campeonas Yo casi descendí Hermano Escucharte sacando explotas Es muy triste No hay que saber tu trayectoria Para saber que con todos Perdiste Es que juego con el sonido Con el público Con mis compañeros Eres el único peruano Que no es tan guerrero Como que no soy guerrero Recuerdan el mundial 2018 El pacto de Lima La pierna de guerrero Y la mano de Ospina Y hablando de que Él es el menú más fuerte Lo saben Ecuatorianos Chilenos Españoles Y la gente colombiana Nada más decir Que la mejor gastronomía Es la peruana Hablar de comida Justo en esta zona ¿A qué putas Me traen ceviches Y yo pedí una mamona? No sé que es mamona Pero sé que es una comida del lugar Nada menos ¡Demonios! Mamona Es una carne Explicártelo Me toca Porque le dije mamona Y el hueón me abrió la boca Muy bien A ver 4x4 Diego Dale Hablando de la carne Sé muy bien Que él no sabe nada Qué raro Los gustos Que tiene mi camarada Me pidió una mamona Yo pedí una mamada Gracias loquillo Por esa buena entrada Pero empezaste chillando En tus patrañas Poniendo como excusa El derrumbe de la montaña Hoy la montaña Y yo una lección te di Si Mahoma no va a la montaña La montaña va hacia ti La montaña más a ti Qué mierda que es ese mensaje Y así yo esperé Que me relaje A pesar de toda la adversidad Yo qué energía traje Mientras más adversidad Más se disfruta del viaje Vas a descender Ni pongas empeño Vas a descender Te quedaste pequeño Vas a descender Lo dice el antioqueño Y ni entre un bus Cumpliste tu sueño Como que voy a descender Si yo soy un súper dotado Porque lo que pienso lo hago Tú también estuviste en Lima En ese estrado Y te ganó Braxi Mental Un freestyler retirado Muchas felicitaciones Por ganarme las improvisaciones Por ganarme las improvisaciones Como soy colombiano No perdí la fe Aquí estoy parado Y me superé Yo también me superé Pero Shakira No es una pira Si se enfrenta a mi Que loco ¿Qué vas a hacer? Sabes que yo soy un problema Y que no lo puedes resolver Menciono a Shakira Para ganarse a la gente Menciono a Shakira Enfrente Yo no puedo hacer lo mismo Con el cliente Aquí en putas menciono A la Tigresa del Oriente La Hombre a la Tigresa del Oriente A Paolo Guerrero Y a nuestros presidentes A todos vuestras chimpas Nuestra calidad recente Tenemos mil ejemplos Que representan mi gente Te vas con la casa Ya te exterminé Lo siento muchacho Yo ya te gané Y como en la vida Ya te derrumbé En Villavicencio Donde nunca lo olvidé Una referencia a algo, ¿no? Donde nunca lo olvidé Y medio en escena De loquillo De loquillo por 8 Bastante clara No la veo mucho La réplica, la verdad Pero bueno Votando FMS De otros países Siempre hay muchas cosas Que uno puede perderse Puede ser que le hayas Cretado algún punto de respuesta Que se merecía a Diego Réplica Arranca loquillo Vamos de juego Vamos de juego Díselo en 3, 2, 1 ¡Vale! Cuál puntito mejor en los compañeros Pero qué voy a hacer Si no soy rapero Yo vendía los dulces Pa' conseguir comida Los mayores puntos Yo ya se los saqué a la vida Qué mierda me importa Que hayas vendido Un par de pelotas Y que no que estés rapeando Igual como la gente nota Se quitan los cuchitos Para ganarse la copa Hay que ser victorioso Y aprender de las derrotas Y yo soy victorioso Con el corazón Con cada batalla Aprendo una lección Pero el día que el loquillo Se valta Les hará falta Porque no habrá uno Que improvise como canta Como que no Como que este Diego en sí Que les baila demasiado bien Cuando entré en el beat Victorioso Yo de él es la victoria Que el porvenir Un barrio al que pueden entrar Pero no pueden salir Me habla de barrios El baboso Yo caminé por los barrios Más peligrosos No voy a rapear desde el ego El día que me les vaya Tranquilos Que ahí les queda a Diego Le queda a Diego Que es una amenaza Caminó porque dice Que le mandan efectivo Pa' la plaza Es como un padre ausente Mandando dinero a casa Pensando que eso Su ausencia la reemplaza A mí me da rabia Que no son verdaderos Que me quitan mis puntos Para ser sinceros Respiro hip Lo vivo hip Lo compañeros Y vienen a decirme Que yo no soy el rapero Como no soy el rapero A mí me cagan Toda la vida Cuando quiero entrar Me cagan en la jugada ¿Acaso no has visto La liga peruana? A mí me han cagado Todo una temporada Y hoy está todo peor Te puse alta la vara Porque tú eres Diego Tu rap no me asara Que te cagan Me dices te mara Y hoy se repitió Porque loquillo Se cagó en tu cara Porque cagas Es lo que quieres Lastimosamente Hablar de mi rostro Es lo que prefieres Llego quitarte la máscara Que tienes quieres Para por fin Ver la persona que eres Ellos me conocen En esta zona Desde niños Conocen a mi persona Saben que yo Dentro del pecho Llevo fuego Pregunta por loquillo ¿Saben quién es? ¿Pero quién es Diego? ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego en sí? El que se para Y cuando se para Revienta todo de frío Yo sé que no soy colombiano Aquí no nací Ellos conocen tu inicio Pero conocen mi fin La veo de loquillo también Más ajustada quizás Se la llevó a 10 Bueno Un anime No, uno loquillo Cuatro días Bueno, como siempre digo Es complicado votar FMS De otros países Hay cosas que uno Se le puede escapar No están en el lugar Siempre hace que la energía Que esté ahí Te la estés perdiendo Mi sensación Es que desde el rapeo Loquillo está por encima Buena parte de la batalla Y si bien Diego Se planta muy bien Y le hace una gran batalla Creo que desde lo argumental Sus punch No están enfocados De un lugar Donde logre Realmente hacerle daño A loquillo Donde logre ponerlo en jaque Por eso es que me parece Que loquillo En el global Tanto en la planilla Como en el general Lo siento por encima De la batalla Pero eso es lo lindo Del freestyle La subjetividad Que hay Que hayan varios jurados Sé que hubo un par de votos Para Loquillo Y alguno para Diego Creo O algo así No sé Pero es parte De lo lindo del freestyle Es que haya distintas miradas Y también Eso Que se repete Las distintas miradas Básicamente Amigos y amigas Hasta acá llegamos Con el análisis Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Y denle a la campanita Que les avisa Cada vez que subo un nuevo video Háganse miembros del canal Con la opción de unirte Síganme en todas mis redes sociales Que se las dejo acá Tiki Juancin127 en Twitter Y Instagram y TikTok Y Juancin en Twitch Y en Spotify Compartan el video Con algún amigo o amiga Si les gustó Y denle like Que eso suma muchísimo Dejen por supuesto El comentario Que tengan ganas En la casilla de comentarios Desde acá abajo Y ya saben Que si este programa les gustó No, si este video les gustó El que viene les va a encantar Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!